Hola gente, ¿cómo están? Tengo aquí en entrevista para todos ustedes, todos los cuates de Picnic y también de Telehit News, a los Belanova estrenando discos, ¿cómo están? Bien, bien. Ánimo, ánimo, que no se note el cansancio, señores. ¿Cómo están? ¿Cómo está este nuevo disco ya lanzado hace nada? Exacto, estamos estrenando, fue un poquito larga la espera, pero ya está aquí. Sueño Electro, pues, realmente todos los discos de Belanova están conceptuales, ¿no? De repente ni nos la pensamos tanto, pero a la hora de la hora, que siempre sí. Oigan, el primer disco ahora han cambiado, no solamente en la parte musical, sino también esta parte del concepto, son de esas bandas que tienen constantemente una onda más allá de la música que presentar, ¿qué es lo que más les ha costado en estos tiempos de cambiar, de renovarse? Comprender que vamos envejeciendo, ¿eh? Siempre tratamos, como dice Denisse, de crear como un concepto alrededor en el cual, digo, no dejemos de ser nosotros mismos. Y nos preocupamos tanto, bueno, Denisse, en el caso de ella, que tiene Cherry Project, se encargando de toda la parte del estuario. Él, por ejemplo, también la portada del disco, lo hizo todo, lo hizo Ricardo Luévanos, que también es un chavo también de Guadalajara. Creemos mucho en el talento que hay local en Guadalajara, tanto, sí, es como importante para nosotros, también a la hora de elegir quién va a hacer el video, todo lo que está alrededor de Belanova, y también crear un concepto. Entonces, sí, es divertido. ¿Cuál es la rola favorita de este disco? La mía es solo para mí, es con la que abre el disco. ¿Con novios y novios? ¿Casados? ¿Qué pasa? No, no, no. Ay, tú también estás casada. Ah, estás casada. Ya le di el anillote. Cuénteme, cuénteme. Felicidad. Sí, yo llevo, pero yo ya te gané cuatro años de casada. ¿Cómo llevas esa parte familiar con la banda? Porque no todo el mundo lo entiende. Me casé a los 20, imagínate. Sí, ajá. No, pues la llevo con una cuenta de teléfono muy cara. Yo creo que los que dicen que no se puede no es cierto. No, sí se puede. Sí, se puede. Sí, tengo una hija de 10 años, Carolina, y yo a veces sí me llevo a Anaí, mi esposa, y a Caro, que se llevan muy bien, afortunadamente. Y siempre ayuda mucho el estar bien emocionalmente. Háblenme ahora de la experiencia con su director de video, que uuuh. Bueno, pues el director de Simón Brandi, pues sí estuvo medio rara, la verdad, porque todo fue en post, entonces estuvimos ahí en green screen. De repente era así de aplastas el botón y luego que vas a chocar y mentira, no estábamos chocando, no había ningún control, no había nada. Porque te sientes ridículo, así porque te dice, ahora los controles y muévelos. Y no es que, la verdad sí es bastante ridículo para el video que va. Total que yo lo hice y ya cuando vi el video no usaron mi toma, seguramente. Ok, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, bye.